Por ahí está y pastillas Para mandar pata para complementar el vídeo sobre los caballos voy a recitar un poema que se titula el potro más grandioso y dice así te prestaré por un rato mi potro más grandioso dijo dios para que lo ames mientras esté vivo y te lamentes cuando esté muerto puede ser uno o veinte años o días o meses ya ves pero hasta que lo lleve de vuelta cuidarás de él por mí traerá sus encantos para alegrarte y si su estancia es breve tendrás esos recuerdos atesorados como consuelo para tu dolor no puedo prometerte que se quedará ya que todos los de la tierra regresan pero hay lesiones enseñadas en la tierra que quiero que este potro aprenda he mirado por todo el mundo en mi búsqueda de maestros verdaderos y de las multitudes que abarrotan los caminos de la vida con confianza te he seleccionado a ti ahora le darás tu amor ni creas que el trabajo es vano ni me odiarás cuando venga a llevártelo de nuevo sé que le darás ternura y el amor florecerá cada día y por la felicidad que has conocido te quedarás eternamente agradecido pero si voy y lo llamo mucho antes de lo que habías planeado te enfrentarás al amargo dolor que viene y tal vez lo entiendas muchas gracias por ver el vídeo